Strictubers no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento dos ideas reciclando reutilizando latas de atún no se lo pierdan bien en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una carta pesta fácil a nuestra latita de atún bueno una vez que ya le hemos quitado el borde entonces la carta que está fácil ustedes saben yo lo he dicho muchas veces como en qué consiste y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado porque así no se despega y yo voy a utilizar pegamento puro que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí y luego encima le vamos a colocar el plástico y después que colocamos el plástico encima del plástico vamos a utilizar en grudo casero le ponemos en grudo perdón ponemos el pegamento después que ponemos el pegamento el papel arrugado y después que ponemos el papel arrugado utilizamos en grudo casero para ponerle a nuestra cesta de esta manera según ustedes pueden observar damos textura a esto y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también bien ya que se ha secado la carta pesta de esto yo quiero mostrarle bueno pues estas piezas que yo he hecho están hechas con masa de papel las he puesto en el microondas por 30 por 10 segundos 20 segundos depende de tu microondas ven que está por ejemplo todavía está caliente y se me ha se me ha roto un poco por aquí bueno entonces la opción que ustedes tienen lo que no tienen molde no lo quieren comprar este molde yo lo compré en aliexpress en siete euros una página china que ustedes se descargan la app y pueden comprar cosas y no llega a toda parte del mundo por eso doy estas opciones por ejemplo tenemos aquí estas piezas que venden en los bazar en tiendas de chino pero si ustedes no tienen bazares en sus países pueden utilizar pueden ir a tiendas de manualidades que aparecen estas piezas que como ustedes ven son muy parecidas son así un estilo barroco y la pueden utilizar y bueno lo siguiente que yo voy a hacer es pegarle estas piezas a esto utilizando pegamento vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestro de nuestra latita de atuna y luego además vamos a cortar una tira de cartón de aproximadamente centímetro y medio entre centímetro y medio dos centímetros y lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esto para hacer este tope yo lo que voy a hacer es bueno pegar esta tira de cartón que yo he cortado la voy a pegar así en pues en la en el cartón que en el otro en el círculo lo voy a pegar así como ustedes se van utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente y vamos a dejar un borde de aproximadamente un centímetro dependiendo de si su lata de atún tiene si su lata de atún tenía filo o no las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande pero estas como estas que ustedes ven aquí que tienen estos que no tú no la puedes aplastar pues por ende tiene que ser un borde bastante o sea esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí porque si no a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien entonces por eso lo hacemos así aparte de esto que con la carta pesta la tapa tiende a crecer y una vez que ya la tenemos así el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa de utilizando estas piezas las mismas del con las mismas que utilice para 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 decorar pero esta vez la he hecho con silicón con masa de papel y me estoy auxiliando también de pegamento y de masa de papel para pegarla porque estoy haciendo de masa de papel porque considero que son más durita con masa de papel pero si no tiene masa de papel también podemos hacerla con porcelana fría y como ustedes ven pues la pego con pegamento en el centro además la forma que le he dado es contraria a la que le di al al cofrecito bien aquí yo tengo una pintura verde la cual estoy mezclando con colorante al agua color negro y lo que yo voy a hacer es mezclar estas dos pinturas las que ustedes observan bien y teniendo ya mi mezcla así lo que yo voy a hacer es pintar mi pieza mi pieza mi latita con esta mezcla de pintura bien y una vez que ya estoy yo lo sé que se ha secado lo que voy a hacer ahora es darle pinceles secos de un tono dorado simplemente de dorado bien ya que se le ha secado la carta apesta esto yo tengo aquí este molde este molde perdón les muestro y voy a utilizar esta pieza que ustedes ven aquí donde está está con masa de papel yo tengo las piezas frescas y las voy a colocar en todo el borde utilizando pegamento así es que nada ponga pegamento y me pero colocando mis piezas la tapa vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestro de nuestra latita en la tuna y luego además vamos a cortar una tirita de cartón de aproximadamente centímetro y medio entre centímetro y medio dos centímetros y lo que vamos a hacer es hacer es hacerle un tope a esto para hacer este tope yo lo que voy a hacer es bueno pegar esta tira de cartón que yo he cortado la voy a pegar así en pues en la en el cartón que en el otro en el círculo la voy a pegar así como ustedes se ven utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente y vamos a dejar un borde de aproximadamente un centímetro dependiendo de si su lata de atún tiene si su lata de atún tenía filo o no las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande pero éstas como éstas que éste que ustedes ven aquí que tienen estos que no tú no la puedes aplastar pues por ende tiene que ser un borde bastante o sea tiene que estar el borde bastante retirado de lo que es la tapa o sea esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí porque si no a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien entonces por eso lo hacemos así aparte de esto que con la carta pesta la tapa tiende a crecer y una vez que ya la tenemos así el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa de carta pesta si ustedes van a hacer un trabajo súper sencillo con estas o sea con latitas de atún pues simplemente y no quieren dar carta pesta por el trabajo que significa por lo que implica lo que tienen que hacer es cortar un cartón de estos que son como cartón piedra que no tienen esta esta parte de aquí que se ve este el cartón corrugado que tienen pues el cartón normal que el cartón corrugado es lo que hace que se vea feo y todo eso pues no pues nada le damos una carta pesta ya sea de carta pesta normal o carta pesta fácil bien ya que yo tengo mi tapa así que se ha secado la carta pesta que le he dado yo les muestro la pieza que voy a utilizar para para hacer un agarradero de la misma que utilice voy a utilizar esta que ustedes ven aquí el mismo molde y nada lo que yo voy a hacer es pegar esto utilizando pegamento en el centro voy a unir es decir yo voy a coger dos piezas voy a hacer dos piezas de estas que le mostré de ésta entonces nada yo las voy a dejar un rato para que se pueden meterla al microondas modo de descongelación durante 10 segundos 20 depende de cómo esté su masa y de lo que caliente su microondas o pueden hacer lo que yo hice ahora que fue dejarla un poco un rato a que se pusiera un poquito durita la hice en el molde la dejé así que se pusiera un poquito durita y luego entonces fue cuando hice esto porque se saben que la masa de papel no tiene mucha consistencia y no se queda entonces para que se quede así simplemente la dejamos un rato que está ya casi seca y la dejamos que tanto esto como la tapa se ha secado lo siguiente que yo voy a hacer es darle una capa de pintura negra a esto ya que se ha secado la pintura negra que yo le he dado esto yo tengo aquí esta pintura es una pintura que pone pasta entonces más que nada es para pasta pero yo la compré porque me gustaba el color y lo que voy a hacer es utilizarla en esto es un color verde según ellos entonces nada lo que yo voy a hacer es como si fuera repintando yo no voy a dar pinceles seco porque esta pintura ya es bastante espesa entonces nada lo que yo voy a hacer es darle pues una capa sin tapar todo el negro a esto tanto esto como a la etapa esto se ha secado con el pincel así untado del mismo tono este que tenía lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles seco de dorado a esto esta pintura bien mis estrictos hemos llegado ya al final de estas ideas reciclando en latas de atún así es que nada yo te invito a que por favor aquí debajo en la parte de abajo en la descripción del vídeo me diga cuál de estas es tu idea favorita también quiero hacerte una pregunta me gustaría que me respondas a ver si te están llegando las notificaciones de cuando yo subo un vídeo o sea o sea si estás suscrita o suscrito y te llegan las notificaciones quiero saber si te llegan las notificaciones de cuando yo subo un vídeo por favor contéstame esa pregunta que para mí es sumamente importante también me gustaría pedir a las personas que no se han suscrito que lo hagan que es gratis por favor suscríbete es gratis y bueno si lo haces tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones también me gustaría pedirte que me regales ese me gusta de siempre porque esta es la motivación es la forma que tú agradeces el trabajo que yo hago porque yo le dedico muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo y lo hago con muchísimo amor pero también estoy más motivada cuando tú comentas cuando tú compartes el vídeo cuando tú me das tu opinión que no siempre tiene que ser buena si no me ofendes no me importa que me digas que no te gustó el trabajo porque no tiene por qué gustarle a todo el mundo lo que yo hago nada recuerda comentar y contestarme las preguntas y bueno nada yo agradezco a todas las personas que siempre hacen todas estas cosas gracias 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 nada recibe un besito un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial no te olvides contestar a la pregunta que te he hecho de si te están llegando las notificaciones de cuando yo subo un vídeo un beso